Y todo se termina en algún verano, en algún momento, y hoy las colonias de verano llegaron a su fin y fueron miles de niños y niñas que pudieron disfrutar de las actividades deportivas, recreativas que se realizaron en los 17 puntos que tiene la Municipalidad de Santa Fe. Estamos hablando de una actividad que fue realmente especial porque los chicos estuvieron prácticamente sin clases el año pasado, no han tenido mucho contacto con sus pares, por eso este verano las colonias fueron realmente significativas y ha servido de punta a pie para lo que van a ser la vuelta a clases. Los profes destacaron sobre todo el apoyo de las familias. Fueron colonias particulares, adaptadas al año que vivimos, con el distanciamiento, con los cuidados, en los lugares. Fueron colonias más secas, en algunos lugares hubo contacto con el agua, con la pileta, pero casi 3.000 pibes estuvieron en las colonias. Y hoy estamos haciendo el cierre de esas colonias y lo estamos haciendo aquí en el barrio de Las Lomas. Esto no había sucedido nunca. Los chicos estuvieron en una colonia, tuvieron actividades, pedagogía, profesores, y hoy están cerrando la colonia. Y en un lugar que para nosotros es emblemático, que es un lugar donde vamos a transformarlo totalmente, porque aquí va a haber una estación, porque aquí dentro de algunos días empieza toda una nueva construcción donde las personas van a poder hacer ciudadanía. Aquí hace más de 20 años que esto está así, está destruido. También vamos a trabajar en una plaza contigua al lugar. Empiezan las obras de asfalto y cordón cuneta desde Las Lomas por Estanilado Ceballos. Yo les digo, tenemos un proyecto grande para Las Lomas, pero si hoy tenemos que hablar de colonias, tenemos que hablar de alegría. Les preguntaba a los chicos, ¿les gustaron las colonias? Vengo del SIC de Facundo también. Y la alegría de los chicos es un buen cierre de colonias para este año. Para nosotros como equipo fue algo espectacular. Esto de siempre priorizar, garantizar los derechos y la integración. Me enamoré particularmente del lugar y dimos todo lo que podíamos ver, lo que estaba al alcance para esto tan hermoso, ver la sonrisa, que vengan todos los días con muchas ganas de jugar, de estar en un lugar contenido. Repito esto, de garantizar los derechos de los niños a jugar, a divertirse. Me pareció un desafío más que interesante. Y bueno, le pusimos lo mejor de cada uno de los profes y las profes para que esto se lleve adelante. Sí, en realidad abarcamos todo lo posible que podíamos abarcar. Esto como vos decís, que no pudieron ir a la escuela. Nosotros como educadores, digamos, eso, abarcar todas las áreas posibles, la recreación, el juego, la reflexión, lo que traían de la casa y compartirlo acá entre todos y tratar de resolver ciertas cuestiones que en la ausencia de la escuela nosotros como educadores también dimos en otra parte. No, no, no.